No, mire, anoche hemos estado otra vez convocados por el gobernador en la reunión en casa de gobierno, nos convocó y estábamos representados todos los gremios que representan a los profesionales. Estaba la gente de Ameju, la gente de PAUS y la gente de AMRA, más los autoconvocados. En una mesa diversa, en la cual le planteamos, porque el gobernador en la reunión anterior nos dijo, nosotros le dijimos, hay amenazas de sanciones, bueno, si a ustedes hay algún tipo de sanción o algún tipo de represalia, avísenme. Así que anoche fuimos y le avisamos al gobernador lo que había pasado. Hay otras amenazas de represalia en otros ámbitos, pero bueno, como estas son más subrepticias, no quiero describirla, pero bueno, entonces anoche le informamos eso. Y también le informamos al gobernador que no está resuelto el tema de los salarios. Se ha aumentado, y reconocemos el esfuerzo quizás, a un grupo reducido de médicos, no a todos los profesionales, pero el básico sigue siendo 60.000 pesos. Entonces, con el gobernador anoche hablamos del tema de los sueldos que no está resuelto. Y le quiero decir que han descontado a médicos que tienen un básico de 60.000 pesos, ¿no? Es decir, el descuento de sueldo. Le hemos explicado esto al gobernador. Le hemos explicado también que este tema lleva... Nosotros tenemos médicos jubilados que están entre 320.000 y 400.000 pesos de jubilación. Y esto tiene que ver también con el básico muy bajo. Es decir, los aportes jubilatorios se hacen solamente sobre el básico. Y entonces, las jubilaciones son muy cercanas a las jubilaciones mínimas. Médicos que han tenido actuación destacada en esta provincia, 30 años, 40 años de trabajo, y tienen esta jubilación. También se lo hemos planteado anoche al gobernador, que esto no puede ser. Tenemos médicos de 70 años haciendo guardia para poder comer. Claro. Jubilados y facturando las guardias para poder comer. Esta es la realidad. Adolfo, ¿con quién fue la reunión anoche? Con el gobernador, en persona, solamente con el gobernador. Y estaban representados, como le digo, estos grupos, que también le planteamos, el gobernador, el ministro de salud, no los reconoce, no los llama al diálogo, y no los reconoce como representantes de los médicos. Entonces, porque el gobernador lo que planteó también es que una de las salidas era la ley. La ley que quedó, hasta ahora no tenemos ninguna novedad, pero nosotros no tenemos ninguna novedad, porque como no están reconocidos estos gremios que representan a los médicos, ni siquiera para conversar, nadie sabe la ley cómo va a salir, cómo está, cómo está el escalafón, nada. Entonces, tenemos esperanza en algo, que nos dice el gobernador, pero nosotros no tenemos conocimiento. Ahora, cuando hablan de la ley, ¿sí? Sí. ¿Cuál sería puntualmente el texto que ustedes están pidiendo? Mire, la verdad que no sabemos, porque no sabemos cuál es el texto definitivo. Esta fue una ley que el gobernador, en el mes de diciembre, nos dijo, yo mando a la legislatura una ley que me autorice a tener un escalafón especial para salud, para atender la situación particular de la salud. Esto fue una esperanza. Esto fue la primera reunión que tuvimos con el gobernador allá por el mes de diciembre. La de anoche fue la quinta reunión con el gobernador. Entonces, él envió esa ley, la ley salió aprobada, le autorizó al Ministerio de Salud a tener un escalafón, y desde, por lo menos lo que sabemos, hasta anoche el gobernador dijo, no tenía el texto definitivo del escalafón. Y como a partir de ese momento el Ministerio de Salud excluyó a estos gremios que representan a los profesionales de la salud, es decir, no solamente a los médicos, también están incluidos los farmacéuticos, los bioquímicos, todos los profesionales de salud. Que también se han expresado, ¿no?, algunos de estos sectores. Sí, también, anoche también le dijeron que habían recibido algunos consejos profesionales, mucho maltrato, pero bueno, eso se planteó también, yo no tengo conocimiento de eso, pero algunos colegios y consejos del arte de curar que fueron al Ministerio se sintieron no bien tratados. Así que nosotros no sabemos cuál es la ley ni cuál es el texto, no hay apertura, no hay diálogo con el Ministerio de Salud. O sea, ¿me equivoco si digo que el Ministerio de Salud es parte del problema, no parte de la solución? Mire, en este momento el Ministerio de Salud, a nosotros pensamos que tendría que haber un diálogo, es decir, el diálogo que hemos tenido anoche con el gobernador, debiéramos tenerlo con el ministro. Lo que pasa es que el ministro dice públicamente que él reconoce solamente a los gremios reconocidos, que son UPCN, ATSA y ATE, pero en esos gremios no está representado el colectivo o por lo menos todos los trabajadores profesionales de la salud. Y en APUAP hay muy pocos, hay un grupo, pero no son todos. Por supuesto, APUAP también hay que convocarlo. Claro, claro. Adolfo, ¿cómo sigue esto después de la charla con el gobernador de anoche? Mire, esto es muy nuevo, así que todavía tenemos que conversar con nosotros, todo se decide por asamblea, así que todavía no lo hemos conversado, pero nosotros pensamos que hay que trabajar en estas cuestiones. Es decir, primero, no está resuelto el tema de los descuentos y de las apretadas a los distintos profesionales de la salud. No está resuelto el tema salarial. Seguimos teniendo un básico de 60 mil pesos. Nosotros planteamos que así a este paso íbamos a seguir perdiendo profesionales jóvenes. Le hemos explicado. Hay 13 farmacéuticos que se han matriculado en la provincia de Jujuy. Solamente uno entra al sistema público. ¿Por qué? Porque los farmacéuticos, por ley, tienen que ser dedicación exclusiva. Y si el sueldo no es digno y atractivo, los farmacéuticos no vienen a trabajar los hospitales. Es decir, este tema no está resuelto. Hay un esfuerzo que se ha hecho por algún grupo de médicos, que también está bienvenido, pero es un esfuerzo parcial y el básico sigue siendo un básico muy bajo. El otro tema que le planteamos en función de eso es el tema de la jubilación. El tema que le planteamos es el tema de la ley, que no tenemos acceso, ni diálogo, ni comunicación. En el resto de las cosas que sacaron un comunicado y un video sonriente y bondadoso, en el tema del organigrama se retrocedieron y cambiaron algunas cuestiones del organigrama. Tampoco no sabemos cuál va a ser el definitivo. Pero estas son las cosas que siguen en problemas y no tienen solución.